Yo quiero la gozada, no solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajarito. Quiero ordenar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero tener un cantante que el mundo siempre lo crezca. Y el bachero voy a prestar para vivir vuelo a Navidad. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar.